Muy buenos días amigos, ¿qué tal si pasamos rápido a ver qué es lo que se estuvo hablando en las redes sociales? I know de Whitney Houston por parte de Sam Smith, se ha vuelto un éxito viral con más de un millón de visitas en solo unos pocos días. Y otros que se han vuelto virales son Seth Rogen y James Franco, pero en su caso es por el controversial corto del filme The Interview, en el que los actores hacen el papel de asesinos contratados para eliminar el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. ¿Qué piensas tú de eso? Por su parte un joven tiene un encuentro cercano con un búho, y lo que parecería una hazaña normal en muchos hogares parece que cautivó a muchos de las redes. Y finalmente la pequeña Mackenzie, quien sufre de mitocondrial disease, tenía esperanzas de participar en el Summer Pageant Fest local, y su papá se dio a la tarea de hacer esto realidad. Veamos. ¡Gracias! Dejarnos saber qué piensas en las redes sociales, y recuerda enviarnos tu pregunta de inmigración en nuestra página de Facebook, Buenos Días DC, utilizando el hashtag MiPregunta. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!